La Peaña está de fiesta y este fin de semana fue el espacio propicio en el que sus habitantes pudieron disfrutar de una noche de gala donde se proclamó a la reina de la parroquia y su señora bonita. En esta noche nos apretamos a la proclamación, coronación de nuestra reina y señora bonita 2022-2023. En ella se refleja y representada toda y cada una de las mujeres piñaceras, valerosa, triunfadora, con un espíritu de superación. El evento contó con la participación de artistas locales quienes deleitaron al público presente con varios temas musicales. Fue así como la noche transcurría y llegó el momento de proclamar a Mayra Alejandra Arias Carrasco como señora bonita 2022-2023. Mientras que Irina Anaís Ares Saldaña de la Barriada Velasco Ibarra fue designada como reina de la parroquia La Peaña 2022-2023. Me siento una mujer luchadora y capaz, por eso acepto este compromiso con mucho optimismo y confianza en mí, para así desarrollar una peaña, una parroquia linda y aparte de hombres y mujeres trabajadores. Muchísimas gracias y que viva la peaña. Son 66 años de aniversario de parroquialización que mañana 30 de noviembre está cumpliendo la peaña y se prestan a celebrarlo con un desfile civil-militar y una sesión solemne.